La mitad más uno. Eso es lo que hemos tenido y vamos a seguir teniendo. ¿Qué se necesita para la aprobación del presupuesto? Mayoría simple. La mitad más uno. ¿Qué es la mayoría calificada? Son dos terceras partes de la votación en el Congreso, en la Cámara de Diputados o en la Cámara de Senadores. Actualmente, los senadores que fueron electos en el 2018, los que representan al movimiento de transformación, no son mayoría absoluta. Tienen mayoría simple. Para tener mayoría calificada, se requieren alianzas con otros partidos. Por ejemplo, cuando se aprobó lo de la Guardia Nacional, no fue nada más el movimiento de transformación, sino hubo otros partidos que estuvieron de acuerdo y por eso se obtuvo mayoría calificada, porque es lo que se necesita para la reforma a la Constitución, más la mitad de las legislaturas locales. Esa es mayoría calificada. Entonces, ojalá ahí se revisa esto. Ahora, si ya nos metemos a este terreno, no creo yo que sea delito el dar a conocer lo de… El PREP, no, ¿verdad? A ver, vamos a ver el PREP, el PREP, porque digo, eso es público. En el caso de la ciudad hay que trabajar más y también tener en cuenta que aquí hay más bombardeo de medios de información. Aquí es donde se resiente más la guerra sucia, aquí es donde se puede leer la revista esta del Reino Unido, de Cónimos. O sea, aquí está todo y ustedes, yo siempre les he dicho, aquí hemos hablado, de que ponen el radio y es en contra, en contra, en contra, en contra, en contra, en contra, en contra. Le cambian de estación y es lo mismo, le cambian. Entonces, sí aturde. Este está más o menos. Este es Baja California. Así está. Síguele, de favor. Este es Sur, Baja California Sur. Así está. Este es Campeche. Este es Cihuahua. Ese es Colima. Más despacio para que alcancen a verlo. Ese es Guerrero. Despacio. Adelante. Ese es Michoacán. Adelante. Ese es Nayarit. Ese es Nuevo León. Ese es Querétaro. Ese es San Luis Potosí. Regresa, San Luis. Adelante. Este es Sinaloa. Adelante. Ese es Sonora. Adelante. Esa es Sonora. Esa es Tlaxcala. Adelante. adelante este es Zacatecas el PT y una parte del verde no toda tiene mayoría del 50 más 1 creo que le llamo mayoría simple porque no me gusta la palabra absoluta solo aquí si se amplía la alianza hasta aquí si se incluye aquí 61% 61% y lo único que se requiere es el 51% para tener mayoría simple para la aprobación del presupuesto que es lo que más nos importa y era lo que querían los conservadores que no lográramos acuérdense de la tacita a ver por qué no pones la tacita de Claudio X González bueno con mayoría simple la mitad más 1 que la tenemos esa mayoría de manera holgada ya se tiene el presupuesto ya está asegurado ya está asegurado como decía ayer el que continúen las pensiones miren lo que decía Claudio X González entonces entonces ve bien esta consulta que se está realizando si él lo plantea en un futuro inmediato estoy totalmente de acuerdo además es su derecho tiene que ver con sus libertades existe también ese mecanismo que les planteo que es el de declarar inconstitucional la la ley pero porque también tengo que opinar porque me quedo con mi conciencia tranquila porque siempre digo lo que pienso entonces si me quedo callado porque los jurisconsultos o los expertos van a decir que yo estoy queriendo ampliar mis facultades y someter al poder judicial como era antes porque este ellos como que añoran ese tiempo cuando el poder de los poderes era el ejecutivo y el poder judicial y el poder legislativo eran apéndices del ejecutivo antes había un teléfono rojo sí de la presidencia del despacho del presidente al presidente de la corte pero no hace mucho acuérdense cuando mi desafuero que hizo Fox le habló al presidente de la suprema corte un abogado nieto de un gran escritor el de los de abajo ¿cuál es Wall Street Journal? famosísimo el periódico en su portada a ver ¿qué dice? ¿es el presidente de México una amenaza para la democracia? los críticos acusan que el líder populista conocido como AMLO espera hacer retroceder el reloj de la política mexicana a la década de 1970 antes de que el país adoptara el libre comercio y la celebración de las elecciones libres un día antes de las elecciones pero había uno yo creo que el de ayer una cabeza que decía que nos había llevado el tren palabras más palabras menos en la elección o sea a lo mejor ya la tenían armada pensando que nos iba a llevar a llevar el tren nada más que se quedaron con las ganas a ver si la la vi la vi en las redes si la encontraron que dice México por las elecciones acota el poder de Andrés Manuel gana gana el presidente Peña en la alianza amplia del bloque conservador del supremo poder conservador como a los dos tres días cuatro días entrevistan a Salinas y dice me tengo que hacer una cirugía plástica para que se me quite esta risa estaba feliz yo no puedo decir eso pero estamos muy contentos porque se unieron todos bellísimas personas finísimas personas toda la amaliantada la delincuencia de cuello blanco traficantes de influencia políticos corruptos todos 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 medios vendidos alquilados todos y el pueblo dijo no seguimos con la transformación Morena coalición juntos hagamos historia Baja California Baja California Sur Sonora Sinaloa Nayarit Nayarit Colima Michoacán Pacífico Pacífico Te le voy a pedir permiso a Ricardo Anaya para que yo me tome una nada más una Caguama Pacífico todo con moderación todo con moderación luego Guerrero también es interesante es interesante el fenómeno de Guerrero toda una campaña en contra de Félix Salgado solo solo se dio en el 91 y creo que en el 2000 no con el PRI no tenemos lo de las intermedias de los gobiernos aquí está esa es la elección del 1994 y esta es la intermedia con sedillo 32% menos este es con Fox 14 millones y la intermedia 9 millones 34% menos este es Calderón 13 millones 753 estamos hablando de votaciones para el Congreso 2009 9 millones 679 menos 29 Peña 16 919 en la intermedia 11 76 43 30 punto 5 por el bien de todos primero los pobres fue un lema de campaña de hace 17 años no no me lo saqué de la manga ahora que llegamos al gobierno 17 años que no les gustaba porque no alcanzan a entender la importancia de la frase es por el bien de todos primero los pobres cuál es la función principal de un gobierno sobre todo en un país con tanta desigualdad pues es apoyar a quien más lo necesita es él bueno pues esto pinta muy bien lo que es el reforma este y el pensamiento conservador que todos los que escriben ahí son directivos los moneros los dueños tienen este pensamiento y los que leen el periódico que están en todo su derecho pero no sé si sea él pero fíjense lo que puso dicen que sí fíjense la mentalidad los que pagan impuestos que tienen que ver con los que votaron por el PAN y por el PRI los que reciben subsidios todos pagamos impuestos hasta la gente más humilde paga impuestos por eso me detuve con el IVA porque cuando se compra una mercancía ahí va incluido un impuesto y en el caso del impuesto sobre la renta los que más pagan impuestos sobre la renta son los trabajadores pero hay esta deformación un prejuicio de clase muy conservador al día 9 ayer traemos 3.1% más que el año pasado de ingresos en términos reales esto qué significa que aquí ya estamos descontando la inflación si fuese este con inflación estaríamos hablando de 8 8.5 pero se quita la inflación y es 3.1 en términos nominales en el periodo del año pasado hasta hasta junio llevamos recaudados un billón ochocientos dos mil y ahora el 9 de junio de este año un billón 942 mil como 120 130 mil millones de pesos más esto es una muestra de la recuperación y ya en cuanto a los tributarios igual 1.6 de incremento en términos reales y aquí se ve como el impuesto sobre la renta 0.5 pero en positivo en términos reales de 832 mil millones de pesos a 874 mil y el IVA que esto es importante porque es el consumo de 417 a 476 417 mil a 476 mil comentamos aquí un poco así como el hay gasido como hay gasido dice como comentamos así no tiene la culpa el indio fíjense sino el que lo hizo presidente a qué les sabe esto pero él lo ve normal lo otro el directivo del reforma que hasta dudaba yo que se tratara de su cuenta y en efecto que divide el territorio del distrito federal y hay una línea como un muro que separa a los pobres de la ciudad con los de clase media o alta y pone en la franja de los de clase media y alta porque esa es la mentalidad conservadora pone estos son los que pagan impuestos y del lado de los pobres de los trabajadores de las delegaciones donde vive la gente con menos ingresos pone estos son los que reciben subsidio primero además de clasista y de racista es falso todos pagamos impuestos hasta la gente más humilde y segundo pagan más impuestos sobre la renta los trabajadores que los empresarios ganamos o perdimos pues eso hay que dejárselo a la gente yo nada más voy a seguir diciendo que no fue tan mal tan mal tan mal de que el movimiento al que pertenezco de 15 gubernaturas obtuvo democráticamente legítimamente el triunfo en 11 no fue muy mal muy mal y en la cámara de diputados mal 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 nada más vamos nada más ganamos 185 de 300 distritos muy mal los del partido conservador este avanzaron bastante en la capital de la república que siempre había estado a la vanguardia ahora hubo un avance hacia el conservadurismo por eso lo atribuyo a que sobre todo sectores de clase media fueron influenciados se creyeron lo de el populismo el de que íbamos a reelegirnos lo del mesías tropical el mesías falso etcétera 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 es muy interesante de cómo la gente humilde la gente pobre sí internalizó bien el mensaje y por qué porque todo mundo sabía de la corrupción que imperaba en México pero de una otra forma se aceptaba